He tenido varias complicaciones para subir video, de hecho el video del teléfono fue hace 13 días si no mal recuerdo Y he tenido varias complicaciones, se me han acabado los fondos, no tengo como conseguir las cosas Pero pues hago lo posible para que, pues, para traerles un nuevo contenido, si? Y este es el video más temprano que estoy grabando, son las, el día 4 de febrero, son las 9.43 de la mañana Había yo pedido algo, pedí dos cosas de China, este, pedí algo para mi pareja, de hecho esto que están viendo Este, dice, love, o no sé cómo se pronuncia, y está pequeño adornado, me lo adornó mi pareja cuando cumplimos un año El, en diciembre, del mes que acaba de pasar, en diciembre, y me lo vine a adornar, entonces es muy bonito este, en ese aspecto Entonces había yo pedido dos productos de China, uno era un regalo para ella, que obviamente no se los puedo mostrar Porque pues si no se va a revelar este, la sorpresa, y otro que es esto Resulta que yo trabajo, digamos, en un lugar donde, bueno, no en un lugar en sí Sino que trabajo en horas donde hace frío, trabajo en la mañana y en la noche Entonces, en sí, en sí trabajo todo el día, pero este, cuando trabajo en la mañana, pues trabajo con, o sea, me estoy moviendo de un lugar a otro Y pues me toca mucho el frío, entonces ya como dos veces me he enfermado ¡Pobrecito! ¿Qué hacemos? Por eso, entonces resulta que por ahí, rondando en Facebook, me salió una publicación de un pequeño gorrito Con todo completo acá y te cubría la boca, que al menos se veía muy prometedor Entonces decidí comprarlo, venía de China Y este, hoy estaba yo desayunando cuando escuchamos que tocan el timbre de la casa Que es el video del cual está teniendo muchas visitas Y mi mamá me dice que yo vaya a salir, pero le digo que no, que yo no tenía yo ningún pendiente Entonces estaba yo desayunando porque fui a trabajar, regresé a desayunar Y estaba yo, pues, desayunando cuando escuchamos que tocan el timbre Y resulta que, pues no pensaba yo que fuera eso ¿Por qué? Porque resulta que mi paquete había salido de aduana La desventaja de esto que yo lo encuentro es que cuando salen de aduana los toma correo Y me dice que me lo entregará en los próximos días Entonces no me dice qué día exactamente Cuando yo pido, cuando me llegan por paquetería como DHL, FedEx o PaqueteExpress Me dice qué día va a llegar, entonces, pues ese día tengo que estar al pendiente Y resulta que correos me dice, ¿sabes qué? Pues ya lo tiene correo Y te lo va a dar en los próximos días Pero no sé cuándo, entonces, pues yo no, la verdad no esperaba Y pues me acaba de llegar Entonces les digo, esta publicación yo la vi en Facebook Que al menos se veía muy prometedor Ahorita ya subió de precio En ese entonces cuando yo lo compré me salió en 418 pesos Y ahorita creo que ya está en 558, entonces ya subió bastante Entonces no pude elegir la talla, es que tenía un nombre raro en especial De la talla, pero me acaba de llegar Así que esperemos si mi compra no haya sido en vano A veces sí, porque si es que no, pues En este tiempo en el cual no tengo fondos Y más, si es que este Tomó algo que no me va a funcionar Pues sí va a estar medio complicado En realidad no es mucho Porque es que también ya es muy difícil como encontrar algo innovador En el sentido de algo que realmente llame la atención Porque he subido videos y algunos llaman más atención que otros Entonces pues no sé cuál va a llamar exactamente la atención Y este pues no sé No sé cómo lo vayan a tomar ustedes De público Venía desde China Desde donde surgió todo Entonces La marca es Suplex Estoy grabando con la cámara frontal Así que este Les pido por favor que eleven la calidad En la parte En la esquina superior derecha De ahí le eleven la Calidad Que Este es su pequeño Vamos a decirle cubrebocas Aquí viene como Como si Como más liso Para que lo entiendan De este lado es un poquito más Ay se van a dar cuenta y ya Entonces este es como su cubrebocas Este es su Gorrito Que espero y me vea yo como en la imagen Bueno no tanto verdad Pero en la imagen al menos se veía así Así que espero y me vea Yo de esa manera Pues es un gorrito A ver no sé Antes yo no utilizaba gorra Pero este Resulta que por mi trabajo pues Tengo que estarla usando Y este Ah Este es un Tengo una idea Tengo una idea A ver déjame ver Su cubrebocas La parte lisa Va por dentro Y se la brochan con estas dos cositas Que no sé como llamarles Entonces a ver Este Les va a funcionar A las personas Que No sé que andan de un lugar a otro Y este Y les pega frío en la cara Porque pues Si hace frío Entonces este te cubre las orejas Este cubre aquí en esta parte También la parte de atrás Y aquí Te lo puedes abrochar En estos fríos Me hubiese gustado Que aquí trajera Como esta cosita Que se pega Hasta como por acá Pero nomás llega aquí Y Huele a nuevo No le encuentro su bollo Ok Así está Está grande Sí Lo puse al revés También ¿Saben qué? No era lo que yo esperaba ¿Cómo se te ocurre Hacer algo así en este momento? Al menos por Esta Cosa Ah Ah vale Bueno no sé Esto no sé cómo vaya Si para arriba Si vaya Así O vaya Así Que creo que tiene que ir así Pero resulta que Este está como muy grande Y es la única talla que encontré No sé si había tallas más grandes O más pequeñas Es la talla más grande que encontré Esto si lo utilizas Para trabajar En el sol No te lo recomiendo Porque pues aquí Es este Es de este tipo Obviamente Este está pensado para el frío Entonces si lo utilizas Para trabajar en el sol Créeme que no te va a funcionar Este es mejor que utilices Una gorra O peor que no utilices Pero Este Lo tienes que utilizar En la mañana Ahora ¿Por qué les digo Que no era lo que esperaba? ¿En qué sentido? Resulta que Este yo esperaba Esto va a ir así Ok Pero este yo esperaba Que viniera un poco más Más pegado O sea que estuviera más ajustado No sé si me doy a entender Pero resulta Que Ahí No sé si Espera Entonces yo esperaba Que esto viniera un poco más ajustado Pero resulta que no Resulta que Esto Viene más o menos así Si lo pueden ver A mí en lo personal Esta Esta parte Creo que no lo voy a estar utilizando Porque pues Al menos para la talla De mi cabeza Pues creo que me queda Grande esta cosa Porque miren Pues esto está muy Flojo Muy Está muy hacia adelante Me hubiese gustado Me hubiese gustado Que viniera más Hacia atrás Algo Así Algo más ajustado Pero pues Creo que así No lo voy a estar utilizando Esto al menos No lo voy a utilizar yo Y Les voy a pedir Que se suscriban Por favor Este Que apoyen mi canal Un like Compartan mi canal Mi video Dejen su like ¡Nadie hace eso! Y esto también les puede servir Para que lo Cuelguen O lo sujeten No sé Para que se ajuste a su cabeza En pocas palabras Este ¿Qué tan resistente vaya a ser? No lo sé Pero Les dejo el link de compra Si es que A alguno de ustedes Les interesa Y decidan comprarlo Sobre todo En estas temporadas de frío Que está muy feo Sobre todo Como yo trabajo Pues me toca mucho el frío Entonces Esto yo creo que Si me va a funcionar Créanme Esto Dudo Que lo puedan utilizar Entonces este No sé Le daré otro uso O simplemente Ahí lo dejaré Pero pues Si les interesa Les digo Les dejo el link de compra Acá abajo Para que puedan Ir a adquirirlo Por fin Yeah Música 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 Música